De cada manera, se me entra o se va a ver Como si fuera la primavera, yo muriendo Y de que mamá sutil, me derramo en la camisa Todas las mujeres de mí Quiero que yo era risa, siempre nunca llanto Como si fuera la primavera, yo no soy tanto El campeón espiritual que usted me brinda una rosa De su rosa, el principal De que callada la mente, pero dentro de su ambiente Como si fuera la primavera, yo muriendo Yo muriendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!